Así han informado este viernes los altos cargos humanitarios y de relaciones políticas de la ONU en el Consejo de Seguridad sobre Siria, que se ha celebrado en medio de la preocupación por la seguridad y la protección de más de 3 millones de civiles que se encuentran en este último enclave rebelde en Siria. El portavoz ha alertado de que ciudades como Maratan Numan se encuentran casi vacías de civiles mientras las familias huyen hacia el norte en busca de seguridad. Estos nuevos desplazamientos se suman a las más de 400.000 mujeres, niños y hombres que han se han desplazado debido al conflicto entre abril y diciembre. En el mismo periodo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o HCHR, más de uno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este viernes durante un discurso en su residencia de Mar-a-Lago el fin del «Reino del Terror» del general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en Bagdad y ha asegurado que no busca un «cambio de régimen» en Irán. Tal y como ha explicado el magnate neoyorquino, Soleimani estaba «planeando ataques siniestros e inminentes». «Lo cogimos con las manos en la masa y acabamos con él», ha garantizado, según ha recogido la cadena de noticias CNN. «No buscamos un cambio de régimen en Irán», ha aclarado Trump. No obstante, el dirigente ha matizado que las agresiones del régimen iraní en la región deben acabar y deben acabar ahora. Así, ha hecho hincapié en que las acciones llevadas a cabo por Washington tenían como objetivo «evitar una guerra». «No las tomamos para empezar una», ha añadido. Soleimani era una figura fundamental para entender la presencia de Irán en los principales conflictos de la región y como brazo ejecutor de la política del líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei. En el ataque también ha muerto el A. 2 de la milicia iraquí, fuerzas de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandis, y otra decena de personas. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley, ha defendido en una comparecencia el ataque contra Soleimani, asegurando que «el riesgo de no actuar era mayor que el riesgo de hacerlo». Milley ha aseverado que las fuerzas estadounidenses tenían información de inteligencia convincente, que indicaba que Soleimani estaba planeando una significativa campaña de violencia contra Estados Unidos en los próximos días.